Estamos aquí en Radio Capital, tu salud y tu opinión importa. Soy el doctor Rubio, feliz día del padre, para quienes recién se están conectando con nosotros. Hemos estado hablando sobre el síndrome de Guillain-Barré con dos extraordinarios especialistas. Y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra nutricionista Juliana Saldarriaga, porque voy a hablar sobre la nutrición en pacientes con cáncer. Hay muchos especialistas que dicen que realmente el cáncer no mata. Lo que mata primero es la noticia cuando recibe una persona con cáncer. Lo destruye, anímicamente lo destruye. O sea, su preocupación arranca a partir de allí, el hecho de ya no estar en el planeta, el hecho de desproteger a su familia. Entonces entran en una baja de su autoestima. Todos sus proyectos se truncan casi como estar muerto en vida. La noticia de una persona sobre que tiene cáncer es muy dura, tremendamente dura. Y esto lleva pues a un desgaste vital. Tu energía vital se va terminando. Los seres humanos somos carne, hueso, todos estos órganos, pero que no funciona si no hay una pila, si no hay una batería. Esa batería es la energía vital que tenemos y nos permite estar caminando, andando, sonriendo, trabajando con entusiasmo y teniendo sueños. Pero cuando tu energía vital va a comenzarse a desgastar y a caer aceleradamente con una noticia de cáncer, vas a destruir todo. Y entonces la nutrición se ve comprometida. Por eso hemos invitado a la especialista Juliana Salta-Riaga para que nos hable cómo debe ser la nutrición de una persona que tiene cáncer. Porque va a ser sometida a tratamientos, va a haber problemas de absorción, mala absorción, se va a desnutrir, no va a tener ganas de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenida Juliana. Gracias doctor, buenos días. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo nos debemos comportar? ¿Cómo se maneja realmente la nutrición de las personas con esta lamentable enfermedad? Claro. Lo primero que debemos hacer es, va a depender mucho en dónde se ubica la neoplasia. Ajá. Porque definitivamente si está afectando el sistema digestivo, el desgaste que se tiene es mayor. De que si fuese ubicado, digamos, una tumoración en mama, en próstata o de piel, que quizás puede ser algo un poco más superficial. Qué interesante, ¿no? Si estás en el tubo digestivo, o sea, desde la boca hasta el ano, vas a tener problemas. Claro, porque estaría afectando el tema de la absorción, ¿no? También estaría afectando el tema de la alimentación, porque si eso es sobre todo algo gástrico, está hasta por la operación que se pueda someter el paciente. Entonces, primero sería definir bien en dónde está ubicado el cáncer y de acuerdo a eso sería... Comencemos por lo más complejo. Supongamos que está en el tubo digestivo. Supongamos que está en el tubo digestivo. Cambias la alimentación, hay que dar una alimentación más hiperproteica, menos hiperproteica, una alimentación, ¿cómo se llama? Licuada. ¿Cómo es el cómo? Claro. O sea, primero cuando, si tenemos a un paciente con alguna tumoración en una zona gástrica, desde el punto que llega al consultorio, lo primero que debemos hacer es evaluar en qué estado se encuentra, en qué estado está llegando. Si está con un peso adecuado, si tiene alguna deficiencia nutricional, o no. Entonces, la idea es llevarlo al estado nutricional más adecuado posible para que pueda soportar, ¿no? Todo el tratamiento que viene, ya sea la operación, sea el tema también de luego quimioterapia o radioterapia si es que lo necesite, ¿no? Y también todas las consecuencias que se presentan en cada tratamiento que pueda llevar el paciente. Lo que sí también en el camino es muy importante de que en ese laxo de que se da el diagnóstico al paciente y se empieza con algún tratamiento, sea quirúrgico o de radio de quimio, que hay muchos mitos sobre la nutrición oncológica, sobre qué se debe comer o no, ¿no? De que se mencionan las hojas de la guanábana, la uña de gato, que no consumas lácteos, no consumas azúcar. Entonces, hay mucha controversia con el tema. Y no consumir carne roja. Exacto. Pero todos esos son mitos, ¿no? Son muchos, son mitos. En otras palabras, doctora, una persona con cáncer debería comer de todo si puede. Sí. Preferible como siempre ha comido. Exacto. Siempre y cuando que lo permita su tubo digestivo. Exacto. O sea, una persona con cáncer... No tiene por qué cambiar de... No, una persona con cáncer debe tener una alimentación balanceada. Si es que la persona ya tuviera alguna, por motivo de la tumoración, no le permite ingerir con normalidad o está con alguna sintomatología, la dieta vamos a ir modificándola. Pero si, por ejemplo, la persona puede comer normal, no tiene estreñimiento, no tiene diarreas, náuseas, vómitos o algo que altere su alimentación, la dieta no se modificaría. Lo que sí también es, en el cáncer específico que estamos hablando, el gástrico, sí nos preocuparíamos quizás de ganar un poquito más de peso, porque usualmente en esos casos se pierden hasta 15 kilos en todo el proceso. Ajá. ¿No? Yo creo que deberían tomar más proteínas durante... Definitivamente sí se preocupa uno en darle mayor consumo proteico, porque la proteína nos va a ayudar a regenerar tejido. Entonces, como va a haber una operación y todo... Porque el tumor está consumiendo, el tumor está creciendo, el tumor está agarrando energía, sustancias químicas del resto del cuerpo, porque ahí se crece aceleradamente un tumor. Sí. Entonces hay que darle proteínas para el tumor y proteínas para el cuerpo del paciente, ¿no? Hay un mayor desgaste definitivamente, ¿no? Claro. Por el estrés que se está sometiendo el cuerpo a la enfermedad. El mismo paciente va a entrar con una fatiga constante, entonces por lo mismo necesitamos dar una buena carga proteica. Me están preguntando aquí, doctora, ¿qué hay sobre las dietas alcalinas que hay que dar cuando se tiene cáncer? El tema de la dieta alcalina también es una dieta muy de moda que se ha puesto. ¿Se ha comprobado? No hay nada científico realmente comprobado. El tema es de que nosotros tenemos un pH diferente en cada parte del cuerpo, tanto ácido como alcalino. Entonces al alcalinizar también totalmente el cuerpo podríamos tener alguna desventaja en otra zona, ¿no? Entonces debemos, en la dieta debemos hacerlo algo en conjunto. Debemos tener consideraciones de la edad, del peso, si el paciente, no solamente muchos tienen cáncer, también tienen lo que es diabetes o hipertensión o hipotiroidismo, otra enfermedad adicional o una insuficiencia renal. Entonces todo eso en conjunto entraría para poder hacer la recomendación. O sea, todavía no hay agua alcalina, quitarle la sal, quitarle el azúcar, que hay de esas tendencias. Pero hay gente que se convierte en vegetariana. Pero yo he visto gente que está vegetariana y está bien. Yo no sé si funcionó, la vegetariana, funcionó la cabeza que cree que ahí le va a ir bien, porque también hay que, ahora hay que tener en cuenta lo que piensa la persona. Si tú crees que eso te va a curar, eso te cura. Sí, claro. O sea, la actitud, como le digo a mis pacientes, la actitud ante la enfermedad es muy importante, definitivamente. Pero también el volverse vegetariano le puede servir a una persona, pero no quiere decir que tampoco le va a servir a todos y tiene que tener un mayor cuidado. Entonces lo que podríamos decir, doctora, es que cada persona debe ir calculando y midiendo de acuerdo a cómo va su peso, cómo van sus características generales con esos cambios. Porque no lo vamos a poder evitar. La gente que recibe la noticia que tiene un cáncer va a comenzar a buscar toda información posible. Exacto. Todo y va a querer comer de todo. Quien le diga que eso hace bien, esa hierbita se la come. Sí, definitivamente. Bueno, ahora con el internet es un arma de doble filo porque encuentran mucha información que puede servirles como también perjudicar. Hay pacientes de que tratan de tomar hierbas en mayores cantidades y les termina elevando el ácido úrico o generando un daño adicional. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Sí hay alimentos que son antioxidantes y nos podrían ayudar a potenciar la dieta. Tenemos lo que es el cuy, que es muy rico en proteína y bajo en grasas, que es excelente. Tenemos lo que es la quinoa, la avena, los arándanos, las frambuesas. Todos esos son antioxidantes y nos ayudan a potenciar la dieta de un paciente oncológico para poder aumentar más las defensas, que también se disminuyen totalmente. Pero aparte de eso, es la dieta en manera general, no guiarnos por los mitos o por los consejos de vecinos o amistades. Entonces, vamos, antes de que ir al corte, díganos cómo debe ser un desayuno de una persona con cáncer, a ver, un cáncer de mama. Ya, para el cáncer de mama en específico lo que tenemos que hacer es, sí, es muy importante controlar el tema de las grasas. Porque al tener mayor grasa, sobre todo en zona abdominal, esto puede generar mayor cantidad de hormonas que puedan ser perjudicales para esta paciente. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, el consumir una taza de avena, acompañarlo con unas claras de huevo, una buena porción de frutas, y por ahí puede ser unas dos tostadas. Luego, para media mañana también podríamos estar con unas frutas que podrían ser antioxidantes, como mencioné, los arándanos, las frambuesas, la guaymanto también podríamos incluirla. Y ya de ahí para la hora del almuerzo tendríamos lo que es una ensalada de verduras. Acá también es muy importante el tema de las verduras. Si es que la persona ya está presentando algún tratamiento, tenemos que lavarlas adecuadamente, porque como las defensas están bajas, son más propensas de que si no se lava bien, de que se dañe el estómago, ¿no? Cuando comienzan la quimioterapia, vamos a un corte breveísimo, por ahí le dejo la pregunta. Cuando la persona ya comienza con quimioterapia, ¿hay algún cambio de la dieta? ¿Mejoran ustedes la dieta? Luego me cuenta usted después del corte. 8 con 15, 8 con 15, aquí estamos en Radio Capital, soy el doctor Rubio, estamos en Buena Salud y estoy entrevistando a la nutricionista Juliana Saldarriaga y estamos hablando sobre las dietas que debe tener una persona, qué debe comer cuando tiene cáncer, durante el tratamiento, después del tratamiento, etcétera, etcétera. Muy bien, volvemos. Padre y madre también, las mamás, hay mamás que son padre y madre, hay tíos que son padres, el padre puede haberse ausentado por alguna razón, pero hoy es ese día importante para quien ejerza la conducción de la vida, la educación, la protección de los niños, que es lo más sagrado que existe. Yo tengo dos niños, tengo a Londra que es de cuatro años y medio, y Camilo que tiene dos años y medio, pero basta con dos para haberme sacado canas, yo no tenía canas. Pero es una belleza, es una belleza. Así que estamos felices, padre. También tengo dos hijos. Un saludo a Luis Enrique, que ya viene a recogerme para tomar desayuno, y a Jimena, mis niños grandes. Ocho con veinte minutos. Ah, quiero contarles, amigos, la fiesta de los chotanos, la fiesta de los chotanos comienza este 22. En Chota, en Cajamarca, es una provincia donde creo que a la altura del Inti Raimi, esto es otro tipo de fiesta, es una fiesta religiosa que tiene nueve días de novenas y termina el día 23, va mucha gente a esta fiesta por la religiosidad. Luego se va la gente de la religiosidad y llega otra gente. El 24 comienza a llegar gente que le gusta la tauromaquia. Ahí desde Lima va una serie de gente aficionada a los toros. La plaza de toros de los chotanos, una de las más importantes del Perú, después de Hacho, por ahí están. Y ahora va a estar el Fandi y va a estar Roca Rey. Los dos Roca Rey van a estar en Chota y esto es otro. Eso es otro mundo. O sea, hay turistas de tres tipos, ¿no? Religiosos, para los que les gusta la religión, la tauromaquia y la que les gustan las transacciones comerciales, la que les gusta el turismo. Son 100.000 personas que se desplazan a Chota. Es una cosa maravillosa. Vaya usted entrando, visite usted Chota, visite Chota. Las fiestas de San Juan más importantes del norte del Perú están allí. Así que yo ya estoy en camino esta semana también. Muy bien, 8 con 22. Vamos a seguir hablando. Hay que darle esta información de todo a nuestro público. Entonces, doctora, vamos a conversar. Si las personas están comenzando a recibir, antes de comenzar a recibir la quimioterapia, no hay que reforzarlas un poquito para la fuerza, ¿qué cosa le damos de comer? Antes de la quimioterapia necesitamos la alimentación balanceada, como les decía, ¿no? Entonces lo importante es de que coman todo. Desde proteína, que tenemos lo que es el pollo, el cuy, pescado, pavita, todas las verduras, frutas posibles, de ahí lo que es arroz, papa, avena, todo tipo de alimentos. Su alimentación debe ser variada, a menos que la persona, como decíamos, tuviera algún tipo de incomodidad o malestar. Según eso ya limitaríamos un poco la dieta. Pero luego de ahí, no. Todo puede estar consumiendo el paciente. Ya la alimentación varía luego de que se empiece lo que es el tratamiento. Donde ya se define bien qué tratamiento va a seguir. Si primero es un tratamiento quirúrgico y luego pasaríamos a una quimioterapia o una radioterapia, ahí sí la dieta ya se estaría modificando. Entonces, ¿y durante toda la quimioterapia aumentamos cantidad? ¿Aumentamos calidad? Lo que pasa es que debemos saber que la quimioterapia trae ciertas consecuencias, ¿no? Que pueden ser las náuseas, los vómitos, las diarreas, el estreñimiento. Entonces, puede ser que en una primera sesión de quimioterapia el paciente esté muy nauseoso. Entonces, la dieta se va a fraccionar mucho más. ¿Cómo? Para que no tenga tanto volumen y no tenga incomodidad. Vamos a repetir ese consejo, doctora. Ese consejo. Pero si hay náuseas o vómitos en las personas, por la quimioterapia o también en otras cosas, en vez de dar tres veces al día los alimentos, se quedan ocho veces. Exacto. En porciones más chiquitas. ¿Entiendes? No llenar al estómago porque está irritado, pues está irritado, inflamado, está rojo eso. Entonces, más poquito. Exacto. Para no desnutrirse. Muy bien. Me gusta, me gusta ese consejo. Damos pocas cantidades, ¿no? Entonces, según eso va a ser. El paciente también, como les decía, con el tratamiento, sea de quimio o de radio, las defensas, ya por sí, por la enfermedad, ya están disminuidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con el alimento que le damos. Yo les aconsejo a los pacientes no comprar alimentos a granel, porque la manipulación, no sabemos realmente cómo ha pasado ese alimento. A veces los niños pasan por el supermercado o por el mercado y meten la mano y se ponen a jugar. Y si uno compra ese alimento, esa persona que está con la defensa bajas, puede afectarle el estómago. De igual forma, si se va a un bufet donde la comida está expuesta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la manipulación. Esto me gusta también eso. Vamos a repetir eso, doctora. La gente que está en tratamiento de quimioterapia, preferible comida hervida, hecha en casa, con los cuidados. Porque él está con defensas disminuidas. Las defensas están repetidas, exacto. Durante la quimioterapia vas a estar con tus defensas, tu policía va a estar disminuida. Entonces, no puedes comerte un cevichito. No, un ceviche no, porque es un alimento crudo. En la tía veneno, ¿no? Exacto. Aparte que el ceviche es un alimento que realmente no tiene nada cocción. Entonces, no se han eliminado todos los microorganismos. De igual forma, como ahora están muy de moda los maquis, porque está el pescado crudo, no podríamos dar ese alimento tampoco a un paciente que está con tratamiento. Me gusta eso, me gusta eso, para tener cuidado. Porque ahora la quimioterapia se da ambulatoria, va al hospital, le ponen su quimio y regresa a la casa la persona. Exacto, puede ser oral o puede ser, entonces hay que tener cuidado con eso. En la casa, muy bien. Exacto. ¿Y hay un centro que oriente en Lima cómo debe ser la alimentación para pacientes con cáncer? ¿Hay algún instituto, algún hospital? Bueno, hay clínicas especializadas en cáncer, ¿no? Ajá. O sea, sí, sí tenemos, y ahí usualmente manejamos a los pacientes. Sí, claro, manejamos a los pacientes. Muy bien, 8 con 25 minutos, estamos en el 212-5353, 212-5353 para nuestros, para que pudiera hacer usted su consulta con la doctora Juliana Saldarriaga, quien es especialista en nutrición. Muy bien, los niños, los niños, hay niños que también hacen cáncer. Sí, definitivamente. Entonces los niños, su dieta hay que alterarla, suspenderla la leche, ¿qué cosa hay que hacer con los niños? Bueno, la mayor incidencia de neoplasia en los niños es la leucemia, ¿no? Entonces, con el tema de los niños es un trabajo mucho más delicado, ya que el niño no comprende de por sí la enfermedad que está pasando. Entonces hay que hacerle entender también de que hay, a veces tenemos que con ellos suplementarlos, ¿no? Darle algún suplemento adicional proteico, por lo que no toleran todo el alimento, por los síntomas que puedan estar presentando. De igual forma, tratar de reforzar. Con los niños hay que jugar más también con qué alimentos prefieren, qué es lo que más les gusta. Hacer la comida un poco más atractiva para que el niño no deje de comer, ¿no? Entonces, mucho hacerlo, partícipe de qué va a ser su dieta. Quizás el adulto de por sí, porque sabe que quiere sanarse y quiere recuperarse y entiende de por sí lo que está pasando, uno puede ser un poco más tajante, quitarle cosas o ponerle cosas sin ningún problema. Pero en cambio con el niño tenemos que ser un poquito más comprensivos, utilizar preparaciones. Quiere golosinas, quiere un carmelito, un chupetín y hay que complacerlo también al niño. O sea, el tema de los dulces en realidad se deben evitar, pero si tampoco, al tratarse de un niño le podríamos dar como que algo esporádicamente, ¿no? Para poder tranquilizarlo y entender. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Sí, realmente es más complejo tratar a un niño. Sí, definitivamente. Muy complicado, ¿no? Por todos los aspectos. Y a ver, vamos a la otra parte, al otro extremo. La gente de la tercera edad, los adultos mayores, ¿cómo la alimentación para ellos? El tema del adulto mayor también es muy importante, porque el adulto, estamos jugando uno que ya te presenta diferentes enfermedades por la misma edad, otro de que, como se encuentra, tienden bastante a deprimirse mucho al tener esa noticia. Entonces, por lo cual ya no desean consumir alimentos, a veces rechacen el tratamiento. Entonces, tratamos de darle la alimentación que le pueda generar la menor incomodidad, ¿no? Entonces, quizás ahí nos ayudamos más con el licuado, también si no tienen todas las piezas dentales, nos podemos ayudar con cremas de verduras. Hay muchos que me dicen, en adultos mayores, que ya no quieren comer pollo, están asqueados. Entonces, lo que hago, por ejemplo, una crema de verduras y ahí hago que le licúen el pollo, para que ya no lo perciban, pero ya está recibiendo la proteína, y me aseguro de eso. Porque hay que asegurarse que reciban la proteína. Sí, por supuesto, tienen que asegurar su proteína sí o sí. O sea, la alimentación tiene que ser completa, no tiene que restringirse durante el tratamiento de cáncer. Exacto. Como le digo, si va a haber algún tipo de restricción o vamos a evitar algo, va a ser en casos muy específicos, según dónde se encuentra la tumoración o los síntomas que esté presentando el paciente. Muy bien. Doctora, muchas gracias por toda esta información tan valiosa que nos ha dado usted. ¿Y dónde la pueden encontrar? Bueno, yo trabajo en la clínica Oncosalud. ¿Estás en Oncosalud? Sí. Muy bien. Especializada en cáncer. Muy bien. ¿Y a qué teléfono deben llamar ahí? Pueden en realidad contactarme a la central de Oncosalud o si no cualquier cosa también por medio de mi Facebook, que estoy como nutricionista Juliana Saldarriaga. Muy bien. Excelentes consejos que nos ha brindado y sobre todo por el Día del Padre. Un abrazo a todos los padres del Perú, a las mamás que hacen de padre y madre también, a los tíos, a los abuelitos que hacen de padre. Todos quienes están al cuidado de los niños, a la conducción y la educación de un niño, ellos se merecen todo el abrazo y nuestro cariño y respeto desde aquí, desde Radio Capital. Vamos a un corte brevísimo porque voy a hablar, voy a seguir hablando de la tercera edad. Voy a hablar, viene un especialista para hablar, el maltrato que sufren los abuelitos. Cuidado con esto. Maltrato sufren las casas los abuelitos. Vamos a ver qué hacer. 8 con 30 minutos, aquí estamos en Buena Salud de Radio Capital.